¡Chiquiardá! 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 ¡Yo quiero presentarte a mi compañía! ¡Yo quiero presentarte a mi compañía! ¡Noble leal, poderosa y agarrida! Primera sección, toma el primer contacto! ¡Primera sección, toma el primer contacto! ¡Segunda sección, ya viene acorralando! ¡Uh, uh, uh! ¡Se escuchó la explosión! ¡Se escuchó la explosión! ¡En la sección apoyo que comienza su misión! ¡Con esto sobre la victoria asegurada! ¡Con esto sobre la victoria asegurada! ¡Compañía alfa dueña de la batalla! ¡Compañía alfa dueña de la batalla! ¡Quiero dar a Chiquiardá! ¡Y! ¡Y! ¡Fan! ¡Ternia! 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 ¡Mi vida! ¡Y! ¡Fan! ¡Ternia! 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 ¡Mi muerte! ¡Quiero dar a Chiquiardá! ¡Quiero dar a Chiquiardá! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres!